Cuidar la vida de las mujeres que han llegado a esa situación. Para ello, ya pasamos un encuentro, quedan cinco encuentros más. Lo organizamos desde la Secretaría de Género, la especialización en género que tiene la Facultad de Periodismo y la Municipalidad Ensenada con la Prosecretaría de Derechos Humanos. Venimos trabajando muchas cosas con la Secretaría de Derechos Humanos y nos parecía que este tema, que después de este año en donde hubo toda una marea verde y se discutió tan fuertemente, tanto en Diputados como en el Senado, estuvimos tan cerca de llegar al aborto legal, nos parece que tenemos que seguir profundizando el tema, que esto tiene que romperse los tabúes existentes en la sociedad. El aborto es una posibilidad que frente a un embarazo no deseado, tienen que tener las mujeres, tienen el derecho por sí mismo de tenerlo. Lo que pasa es que los derechos que uno puede tener como humano no siempre le son reconocidos. Entonces tenemos que pensar que así como hay leyes que violan derechos, también hay derechos que no están contemplados en las leyes. Entonces yo creo que hablamos de aborto como hablamos de una posibilidad autónoma de decisión que tienen las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, no solo sobre sus cuerpos.